Hola, superfamilias. Dale un vistazo, escrito por Sr. Joel. Y con... ¡Señor Broccoli! Y con... Con... Y con la señorita Lelia. Pero la señorita Lelia está en la casa de un superamigo porque él le dio por mil minutos. ¡Qué bien! ¡Sí! ¡Listo! Dale un vistazo. Tres, dos, uno. Dale un vistazo. ¡Ah, ah, ah! ¡Dime, dime, dime tú! ¡No! Díganme, díganme, díganme ustedes. Yo puedo leer con mi dedo. Día. Con los sonidos D y A. Con las sílabas D y A. Con las sílabas D y A. D y A. D y A. ¡Listo! Yo puedo leer con mi dedo. Dedo, 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 dedo. Yo puedo leer con los sonidos D, E, D, O. Yo puedo leer con las sílabas D, 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 D. Dale un vistazo a A, A, A. Dime, dime, dime tú. No. Díganme, díganme, díganme ustedes. Una más. Yo puedo leer con mi dedo. Díganme, díganme, díganme. Yo puedo leer con los sonidos D, I, G. A, N, M, E, díganme. Yo puedo leer con las sílabas. Díganme, 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 díganme. Listo. Adiós, superfamilias.